Cuando un paciente escucha que tiene como diagnóstico cáncer, puede llegar a ser un golpe muy duro por todo lo que representa. Brisa Castillo recibió este diagnóstico el año pasado. Pide el apoyo de la sociedad, ya que su cáncer lo tiene en la rodilla izquierda y a ella le pueden realizar una operación donde le retirarían el hueso y en su lugar le pondrían una prótesis. Esta prótesis le cuesta más de 100 mil pesos. Con la aportación de todos, aunque sea un peso, créeme que le podemos ayudar a cumplir el sueño que tiene, que es ponerse de pie y festejar sus 15 años. Veamos esta historia. Mi nombre es Brisa Guadalupe Castillo Patiño. Tengo 15 años. Mi diagnóstico es de un osteosarcoma, que es cáncer en los huesos. Ella tiene la ilusión de recibir una prótesis que le permita ponerse de pie y celebrar sus 15 años junto con su hermana. Brisa Castillo fue diagnosticada con cáncer en su rodilla izquierda en julio de 2015. En este momento es candidata para una operación en la Ciudad de México, donde se le quitaría el hueso de su rodilla y en su lugar colocarían una prótesis. Sin embargo, requiere el apoyo de la sociedad para reunir poco más de 100 mil pesos, que es el costo de la prótesis. Yo quiero hacer mi fiesta de 15 años con mi hermana, pero yo quiero bailar mi balz con mi papá, con mi mamá, con mis tíos. Y lo más importante es que quiero volver a caminar. La primera solución que le dieron a Brisa y a sus padres para acabar con el cáncer era una amputación de su pierna izquierda. Sin embargo, buscaron una segunda opinión, donde les dieron la esperanza de que esta joven pueda ponerse de pie nuevamente. Pues al principio no me asusté, pero lo que ahora pienso es que es una oportunidad de vida. Porque nadie sabe si unas personas van en su auto y chocan y mueren y ya no tienen una oportunidad de vida. Entonces para mí cáncer significa una oportunidad de vida, no significa muerte. Brisa tiene muchas ganas de seguir adelante, de recuperar su salud, de conservar su pierna y terminar la secundaria. La familia Castillo Patiño pone a disposición de la sociedad el siguiente número de tarjeta para quienes deseen hacer aportaciones económicas 4152-3130-6455-5753 de Bancomer. O pueden llamar al número celular 311-101-7698. Es un diagnóstico muy favorable en México, la prótesis, reconstrucción de su rodilla. Y pues estamos tocando puertas, señorita, para que mi niña vuelva a caminar. Todas las aportaciones que esta familia reciba podrán ayudar a Brisa Castillo a cumplir su sueño de recuperar su salud y festejar sus 15 años. Con imágenes de Antonio Rivera para Nayarit en línea televisión, Denise Rivera. Pues ahí están los datos de Brisa, usted los puede encontrar en nuestra página de internet y por supuesto le solicitamos a toda la población que nos apoye para cumplirle ese sueño de vida a Brisa.